¡Suscríbete al canal! DJ Negrito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! DJ Negrito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 Es verdad, tú eres la que más tristea, es verdad, mire hasta el mundo se voltea, pero a mí, no me importa cómo tú te veas, cuando tú te ves, cuando tú te ves. ¡Suscríbete al canal! 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 No está jadera, el trabajando y tú poniéndome bonito, no está jadera, y él es que te cumple todos los requisitos y dice, no sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca, cuando ella me lo echó en la pepita, esa vaina a mí me subió la nota, no sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca, cuando ella me lo echó en la pepita, esa vaina a mí me subió la nota. Yo me siento chinola, creo que soy de Jamaica, me siento loquísimo, eso se llama té de campana. Eso se llama té de campana. Eso se llama té de campana. Yo lo veo en pompa, 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 yo la estoy viendo doble tu pompa, 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 que mi imaginación ya está loca, después que tú me alocas tú no me lo quieres dar, y mi chapa donde está, dime mami que lo va, ese montaje que tú hiciste no era de verdad, pero me la va a pagar por también desafinar, échame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo, y no por lo que tú me dices, échame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo, pero siempre si no lo voy a abrir, No sé cómo una mata, a ti te pone esa mente tan loca, cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata, a ti te pone esa mente tan loca, cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Oh, 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 oh Yo me siento chinola Oh, 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 oh Creo que soy de Jamaica Oh, 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 oh Me siento loquísimo Oh, 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 oh Eso se llama te de campana Y no se tu vecino pa' yo ver Como es que tú te encaramas Para brechas todos los días Como te colocas cuando abre la ventana Y no se tu vecino pa' yo ver Como es que tú te encaramas Ma, pa' brechar todos los días ¿Cómo te colocas cuando abres la ventana? Me gusta ver la dispara Eso sube toda la rain Ay, qué baúl esa mal Porque lo mío me lo deca Me parece que copia Fue por el espejo de mi casa Parece que tú tienes una booty en casa Mucha pinta como un dalmata ¿Qué pasa? No te guílle, mami, que yo soy la mereda Mucha pinta como un dalmata ¿Qué pasa? No te guílle, mami, que yo soy la mereda Quiero ser tu vecino pa' llover Cómo es que tú te encaramas Pa' brechar todos los días ¿Cómo te colocas cuando abres la ventana? Quiero ser tu vecino pa' llover ¿Cómo es que tú te encaramas? Pa' brechar todos los días ¿Cómo te colocas cuando abres la ventana? Mezclando y controlando tus cinco sentidos, DJ Neyito, el terremoto musical. Música Pa' que lo pedale, no te lo quiten. A las mujeres, a los delincuentes, les gustan más. Camina tirando los brazos y por los pies, cogea. Tú caminao, tú caminao. Camina tirando los brazos y por los pies, cogea. Tú caminao, tú caminao. Camina tirando los brazos y por los pies. Yo tengo un pana que me dice que tiene una enfermedad. Que todos los días tiene que salir atrás. Yo le aconsejo que se cuide, no lo vayan a matar. Y él me dice que él está claro a quién se le puede tirar. Si veo un grupo de pariguayos mirando mucho para atrás. Me tiro del cielo, crisis, la tabla, reatrilla. Celulares, cadenas, aretes, prendas, guillo, cómelo. Tienen que dar. Manda tu caminao de madrugada. Camina va caro, pa' que no te atrapen. Manda tu caminao de madrugada. Pa' que los pedales no te lo quiten. Tú sabes que los delincuentes te gustan más. Camina tirando los brazos y por los pies, cogea. Tú caminao, tú caminao. Camina va caro, pa' que no te atrapen. Tú caminao, tú caminao. Caminao, camina, 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 camina. Camina va caro, pa' que no te atrapen. Si caminas con un flow de delincuentes, ellos van a pensar que tú también atracas gente. Así que coge tu tumbao, camina un poco cojón. Los viradores le llegaron con el palo. Oye, 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 oye. Como que te estoy enseñando demasiado. De ahora pa'lante tú eres el que sabe si te deja virar. Te diva anda. Manda, 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 manda. A la mujer, a los delincuentes les gustan más. Manda, 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 manda. Camina tirando los brazos y por los pies cogea. Manda, 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 manda. Tú caminao, tú caminao. Manda, 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 manda. Camina bacano, pa' que no te atrapen. Venga, 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 v ¡Gracias! 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 Para que aquí nadie esta por hoy Tengo la lengua amargad que una sabana Tengo la lengua amargad que una sabana Tengo la lengua amargad que una sabana Tengo, 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 tengo Tengo la lengua amargad que una sabana Tengo la lengua amargad que una sabana Ahora me dicen Ramereus Este reboto musical isola Vamos al fuego Por ahí vi yo el cuco lleno de pelas Fue horrible, fue horrible Por ahí vi yo el cúco lleno de hela Fue horrible, fue horrible Tiene bigotes, tiene bigotes, tiene bigotes Cuando me explico no me despico, cuando me explico no me despico No lo quiero soltar Cuando me explico no me despico, cuando me explico no me despico Toque soy loco . Soy loco mamá. Me vuele la guía. De la lengua esta sopa y ya... Me vuele la guía. Me vuele la guía. Me vuele la guía. Poco soy loco mamá. Tengo la lengua manal que cuna Sábanas. Tengo la lengua manal que cuna Sábanas. Tengo, 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 tengo. Yo no sabé ti pero tengo un calendario. Porque me gusta tu cuquito y no Toño Rosario. Nos estamos en la gallera pero me gusta tu gallo, tu marillo, que se cuide, que no estamos en Parigüayo. Que se cuide, Parigüayo. Que se cuide, Parigüayo. Que se cuida, que se cuida, que se cuida, que se cuida, que mashedadio, que se cuida, cuida Mezclando y controlando... ¿Sí? ¿No lo quiero soltar? Este rebuco, ¡pam! Me huele la quilla, me huele la quilla, me huele la quilla. ¿Te da lengua esta sopa ya? Me huele la quilla, me huele la quilla, me huele la quilla. Porque soy loco, ¡pamá! Tengo la lengua para el que es una sabana. Tengo la lengua para el que es una sabana. Tengo la lengua para el que es una sabana. Tengo, 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 tengo. Me critican en el carro que ando, gente que andan a pie. En vez de preguntarme si es comido o si voy a comer. Déjeme vivir mi vida, que yo no vivo la de ustedes. Déjeme con mis problemas, que yo no jodo con lo de ustedes. Déjeme vivir mi vida, que yo no vivo la de ustedes. Déjeme con mis problemas, que yo no jodo con lo de ustedes. La envidia se tiene loco, 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 loco. Y yo que no me sofoco, no me sofoco y ni te conozco. Y es que tu envidia es lo que motiva mi progreso. Y gracias, papá, Dios, me estoy buscando el peso. Y cuidado. Cuidado. No te digan de mí porque falta donde estoy, ya nadie te lo pedí. Dale dos pa'l pecho y tres pa' la cara. Dale dos pa'l pecho y tres pa' la cara. Dale dos pa'l pecho y tres pa' la cara. Yo no cojo brujería ni nada de vaina rara. Dale dos pa'l pecho y tres pa' la cara. Dale dos pa'l pecho y tres pa' la cara. Dale dos pa'l pecho y tres pa' la cara. Yo no cojo brujería ni nada de vaina rara. Déjeme vivir mi vida, que yo no vivo la de ustedes. Déjeme con mis problemas, que yo no jodo con los de ustedes. Déjeme vivir mi vida, que yo no vivo la de ustedes. Déjeme con mis problemas, que yo no jodo con los de ustedes. Me critican en el carro que ando, gente que andan a pie. En vez de preguntarme si es comido o si voy a comer. Quieren vivir mi vida, si no van a morir mi muerte. De lo tuyo y yo en lo mío, y a Dios que respalta suerte. Si yo me muero mañana, no te vas a morir por mí. Entonces viva su vida, y a mí déjeme ser feliz. Yo voy a seguir gozando, y voy a seguir bebiendo. Y me voy a seguir buscando, pa' que tú sigas sufriendo. Yo voy a seguir gozando, y voy a seguir bebiendo. Y me voy a seguir buscando, pa' que tú sigas sufriendo. Déjeme vivir mi vida, que yo no vivo la de ustedes. Déjeme con mis problemas, que yo no jodo con los de ustedes. Déjeme vivir mi vida, que yo no vivo la de ustedes. Déjeme con mis problemas, que yo no jodo con los de ustedes. Yo lo que tengo es pena, porque no hay doctor pa' tu problema Tú tienes la envidia que te quema, le voy a pedir adiós pa' que te bajes además Yo cambiando en los nuevos llores, con pinta de las mejores Tenemos todas las conexiones, loco así que no me llores ¿Cuál es el problema? Te quilla si me burlo del sistema Río con los polis, no me toques que te quema Río con los polis, río con los polis, río con los polis, río con los polis No me toques que te quema Déjeme vivir mi vida, que yo no vivo la de ustedes Déjeme con mis problemas, que yo no jodo con los de ustedes DJ Negrito Oye, ahora di que revelación del año, arréglate esos dientes y quítate esos paños Este año lo que vinimos hacía este año Tú lo que eres súper extraño Cotorra por caño y a mí tú me conoces Yo no quiero llamada, mejor le viste el roce Me pido en la calle loco sin emitir a voces Ya tú sabes que se hace loco después de la doce Te atoré el mejor mi loco, tú te equivocado Si el alfa fuera un chie, entonces tú eres un duplicado Tú estás loco, manito baboso, tu disco también Pero es que tu juego es muy disparatoso Andamos en la calle súper mega peligroso Poniendo tito de tánica para lo rabioso Debo el menor que a ti te robo el show Porque tú eres más falso con las nalgas de candy flow Tú no estás haciendo frío con tu coke Que después de esta mano una coma tú vas a hacer un dembow Andamos en la calle loco burlado del sistema ¿Y qué es lo que tú quieres? Problema, problema Andamos en la calle loco burlado del sistema ¿Y qué es lo que tú quieres? Problema, problema Dime, 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 dime que es lo que tú quieres Dime tú, dime tú, dime tú Problema Dime, 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 dime que es lo que tú quieres Dime tú, dime tú, dime tú Problema Problemas, 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 al que me tenga demas. Problemas, 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 al que me tenga demas. Lo digo, mi hijo, dama, no ataque el perico, buscándome en mi cuarto, pa' yo hacerme rico. Eh, si tú tienes calor, copia un abanico. Tú estás metiendo un ojo, también que tú eres rico. Te ha abusado y crees que tú eres el mejor. Con las voces del alfa y la imagen del Mallorco. Eh, eh, tú estás burlao y te han invertido más de lo que se han buscado. Eh, estamos en la calle, loco burlao del sistema. ¿Y qué es lo que tú quieres? Problemas, problemas. Estamos en la calle, loco burlao del sistema. Y qué es lo que tú quieres? Problemas, problemas. Y dime, 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 qué es lo que tú quieres? Dime tú, dime tú, dime tú. Problemas. Y dime, 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 qué es lo que tú quieres? Dime tú, dime tú, dime tú. Problemas, 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 al que me tenga demas. Problemas, 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 al que me tenga demas. Eh, eh, todo el mundo sabe quién es loco ya. Mami, dime si esta noche tú vas a salir temprano del trabajo. Dime, pa' que espérate abajo Ven, que tengo el carro nuevo lavado Esperándote que estoy loco, puérdate pa' abajo No le parecen la calle, hay pila de tapón Porque yo me sé, todo lo atajo Esta noche, tú no te me escapas Yo no veo un muñequito, pero te va a salir Superman sin capas Esta noche, tú no te me escapas Yo no veo un muñequito, pero te va a salir Superman sin capas Y tú estás pensando que todos los likes que te doy en Instagram Son de baloquita, porque yo me muevo encima de ti Porque tu cosita te va a mandarte una foto por día Sin un trapo encima Cuando que yo te me come el moño Tú lo que me asesina Que yo te me come el moño Porque yo te me come el moño Yo no veo un muñequito, pero te va a salir Superman sin capas Esta noche, tú no te me escapas Yo no veo un muñequito, pero te va a salir Yo no veo un muñequito, pero te va a salir Superman sin capas DJ Cuando me venía manejando, tú me estabas sobando el pantalón Y una manera increíble Que tú pensabas que yo era un vegetal de los de ochenta Que no levanta ni que lo calibre Tú vas a tener que hacerte la que no sabe na' Tú me dijiste que te mande pa' tu casa, todo de barata Te guarda pa' que te acuerdes de mí cuando te sientes a orinar Tú vas a tener que hacerte la que no sabe na' Te guarda pa' que te acuerdes de mí cuando te sientes a orinar Esta noche, tú no te me escapas Llegó el devorado Yo no veo un muñequito, pero te va a salir Superman sin capas Superman sin capas Esta noche, tú no te me escapas Llegó el devorado Yo no veo un muñequito, pero te va a salir Superman sin capas Tú no te me escapas Yo harto de prender candela ya ni pido Vela eso es vano, va a tomar na' Lo que tú consumes, juzga, lo dejo en propina Esto es grande, liga get now Tú dices que estoy medianteando Ven a lo tú, que pretao en lo que ando Ven a lo tú, que corte ese paquete Ven a lo tú, y que a lo que La liga ya no está pa' cacarita Tú dices que estoy medianteando Ven a lo tú, que pretao en lo que ando Ven a lo tú, que corte ese paquete Ven a lo tú, y que a lo que La liga ya no está pa' cacarita Sentite la corriente Sentite la corriente Sentite la corriente Sentite la corriente Y muévelo de ahí. Tú dices que estoy medianteando. Ven a lo tú, que prete agua es lo que ando. Ven a lo tú, que corte ese paquete. Ven a lo tú. Y que lo que es, la liga llena te apaga carita. Tú dices que estoy medianteando. Ven a lo tú, que prete agua es lo que ando. Ven a lo tú, que corte ese paquete. Ven a lo tú. Y que lo que es, la liga llena te apaga carita. Llegó el tiburón, el favorito de la body de la rusa. Mi bolsillo lleno, el tuyo siempre lleno de melusa. Sabí, te pasa el tiempo y nunca se me fue la música. El gato me metió una vez, se sube la blusa. DJ Negrito. Se formó la rumba y el gibero. Se formó la rumba y el chipero Se formó la rumba y el chipero Dijeron que fue loco y la mujer el aguacero Yo soy Barambao El capitán del clan del miedo Todos los muñequitos Todos los muñequitos Todos los muñequitos Del uno al treinta Yo lo tengo todo Tengo todos los muñequitos Tengo todos los muñequitos Del uno al treinta Yo lo tengo todo Laki, 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 laki Laki, 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 laki Con los muñequitos Todos los muñequitos Todos los muñequitos Todos los muñequitos Jordan localicito En la base el muñequito Fresh, siempre bonito Me tiro Jenny Blanco para que le haga un colito Es que yo tengo un flow cabrón Sonando en todo lo que di Traigan la juca y el carbón Que ando con mujeres que hablen con Le prendiste velita y ni coro te hizo No le pares de calizo Te dejo después que le pagaste la jispeta No le pares de chancleta Que pediste una moe y los lambones te abordan No le pares de Jordan Tu marido te botó y ahora está dando aco No le pares de taco No le pares de taco No, no le pare de taco No, no le pare de taco Tu sopita que yo tengo Todos los muñequitos, todos los muñequitos Tengo todos los muñequitos, todos los muñequitos Del 1 al 30 yo lo tengo todito Tengo todos los muñequitos, todos los muñequitos Tengo todos los muñequitos, todos los muñequitos Del 1 al 30 yo lo tengo todito Lucky, 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 lucky Con las razas, lucky, 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 lucky Con las razas, todos los muñequitos Le prendiste velita y ni coro te hizo No le pare de calizo Te dejó después que le pagaste la jipeta No le pare de chancleta Que perdiste un amor y los lambones que abortan No le pare de llorar Tu mario te botó y ahora está dando De franco el chico, DJ, negrito El terremoto musical Cuando yo quise el tram Cuando yo quise, cuando yo quise Cuando yo quise Cuando yo quise La hueve lo quise La hueve lo quise A esta tipa de cabo una vaina Pero una vaina La hueve lo quise Yo le doy, le doy Se la paso Y otro le sigue dando La hueve lo quise Hay que hacer Hay que hacer La hueve lo quise La hueve lo quise La hueve lo quise La curio se la mató al ratón Y cuando yo quise Entrarme Fui Que 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 La curio se la mató al ratón La Y cuando yo quise Entrarme Fui Que 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 La hueve lo quise La hueve lo quise La Cueva lo sintió La Cueva lo sintió Como los presidentes Mi amor, esa nalga se te gobierna Tú me vuelves loco cuando abres a dos piernas Te llavito chapa como lo inotoro Yo no muero ciego, manito como teotoro Un saludo al que ande en una jipeta de la mía Con un broche, filipe, y dos cadenas Pero mayor no te lo dirás La Vega Mesa La Vega Mezcla con DJ Negrito El terremoto musical De todos los colores, de todas las frutas Ay, que tengo los sabores que a ti te gustan Agarra tu caramelo como una juzga Y Mami te trae un montón Pa' que tú le de un chupón Pa' que tú le de un chupón No le pare y chupo a pila Que yo tengo un camión lleno Pa' que tú chupes el alimento entero Y te lo traje con leche Que son lo más bueno Es que yo tengo un caramelo que a ti te gusta De todos los colores, de todas las frutas Ay, que tengo los sabores que a ti te gustan Agarra tu caramelo como una juzga Estás escuchando a DJ Negrito El terremoto musical En cancaneo En cancaneo En cancaneo En gorilao En gorilao Ando con el mono encaramado Sáquelo de la aula Porque el tipo está aquí Ya vengo en gorilao Cuando te lo pasen Amárale dos patas Y desde que se la dé Y una vez pásalo pa' acá Porque tú eres de los que en los coros Nunca pones na' Y desde que te pasan el tabaco Me fumo una vaina que me tiene Tengo una nota arriba que me tiene Un amigo mío se me estunde Barata aquí Que lo tiene Me fumo una vaina que me tiene Tengo una nota arriba que me tiene Un amigo mío se me estunde Barata aquí Que lo tiene Can, 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 can. Con can, can, can. En cancaneo, can, can. Con can, 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 con. Engorilado. Ven cancaneo. En cámara lenta, como Morfeo. Y voy a sacar un bate de paseo. D Flowdes que me río solo de todo lo que veo. Control de ladderos. Caca, 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 eso se ve feo. Engorilao, Ando con el mono encara mao. Saquelo de la durant. Porque el tiempo esta brillado. DJ, me grillo. DJ, me grillo, me grillo. DJ, me grillo. DJ, me grillo. DJ, me grillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!